Buen trabajo. Mi consejero dice que eres hábil al volante. Me defiendo. Este no resultará útil, Daimus. Deberías quedártelo por ahora. ¡Hasta, Peckett! Hay muchos objetos por encontrar en la estepa. Las tormentas levantan arena y dejan al descubierto a algunos que llevan siglos enterrados. Coge el vehículo y encuentre a todos los que puedas antes de que vuelvan las tormentas. Y una cosa más. Si te atrapa una tormenta, te arrancará la piel de los huesos. ¡Uy! ¡Genial! ¡Menudos ánimos! Y no se lo han hecho raro. ¡Han ido a la caja! ¡Han ido a la caja! ¡Han ido a la caja! ¡Es un poco más raro! ¡Han ido a la caja! ¡Es un poco más raro, ¿eh? ¡Es un poco más raro! ¡Losotros! ¡Han ido a la caja! No tengo turbos, voy a perder la misión por culpa de este imbécil que me está desviando del camino. Tengo ya 9 segundos solo. Y veis que los artefactos cuando están a punto de desaparecer, desaparece humo. Si va a ser cuando le queden 10 segundos para desaparecer, me imagino cuando aparece ahí el humo. Y bueno, habrá más caras de estas a lo largo de todo el juego, pero... Pero será con otros vehículos, o sea... Porque vamos, si tenemos que depender de esta mierda de coche para todo el juego, vamos apañados. Oye, en serio, me estoy dando cuenta de una cosa que nunca me di cuenta en todos los años que voy a jugar en este juego. Este coche es muy vulnerable a los cactus. O sea, no es normal, de verdad. Estos cactus aquí que parecen insignificantes, que hasta Jack podía romperlos con los puños, yo creo. Pero es que con este coche, oye... En serio, este coche... Un poco más de fuerza... Yo creo que no hubiese venido mal, eh. Vale, más morralla precursor. Porque vamos... Eso, más morralla precursor. ¡Venga para allá! En serio, me están disparando. No tengo forma de coger turbos porque la única forma de coger turbos con este coche... En general, es matando a estos coches que me están tocando los huevos, los encerradadores, que se llaman. Pero recuerdo que como este coche no tiene pistola ni tiran más, ¡ah! Pues no se pueden destruir. Y si no se pueden destruir, pues no hay turbo. Y si no hay turbo, pues hay que joder si hacer toda esa misión aquí a... A paso de tortuga, porque vamos... Encuentra el último ya. El último, el último. Venga, venga, venga. Yes, we can. Con esta mierda de coche vamos a conseguir el último artefacto. Venga, que tú puedes. No... Uy, 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 bueno. No digo nada porque aparte me ha reorientado hacia el destino. Que ahora tengo un minuto para volver, antes de que se ponga la tormenta. Y me arranque la piel de los huesos, como dijo Deimus. Fijaos en el mapa... en mi mapa de ahí abajo, los puntitos rojos que son los melaladores. Aparecen de la nada, ¿vale? Como ese de enfrente. Aparecen pa' joderte cuando menos te lo esperas. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde te crees que vas, machote? ¿A dónde se ve peor? Sí, bueno, ya lo sé. ¿Y los faros en tiniebla, qué? Fijo que no tiene, o sea... ¡Ya casi estamos! Venga, Duster, que sí, que sí. Ahí, ahí, animando fuerte, eh. Y ya hemos llegado. Buen trabajo. Ha estado cerca. ¡Oh! ¿Empiezas a preocuparte? Deimus dice... Me preocupaban los artefactos. Los usaremos bien. La armadura que has encontrado es muy especial. Preker dice que es la que llevó Mar en sus batallas por este planeta hace mucho tiempo. Quédatela. Seguro que la necesitas. Vale, pues... Primera armadura del juego. Que son... Los guantes estos que nos han dado. Y... Con las armaduras se incrementan bolitas de vida. ¿Arte o factos? Eh... Un trofeo de bronce. Y nada, pues por fin... Deimus le ha dado unas venidas a Pekker, eh. Tanto Deimus dice, Deimus dice... Pues ahora, ahora Pekker dice. Jodete. Chincha. Y bueno, podemos hacer una misión más. Ya que como siempre digo, dos misiones por parte. Esta misión la tenemos aquí enfrente. Es justo con el mismo monje de la otra vez. Y bueno, vamos a ver que quiere. A ver que nos propone. ¿Aún sigues aquí? Pues nos dio por venir por aquí a tomar el sol. Esto no es un juego. Me llamo Simu. Nuestra misión es descubrir y proteger los secretos de los precursor. Estas molduras saltarinas nos permiten llegar a donde sea. Jo, esa ricura se pone en las botas. Vemos hace poco a uno engullir a unas cuantas ratas canguro. De ratas más tontas. No durarías mucho aquí. Quiero ese cristal de eco oscuro del satélite. Antes de que caiga en manos peligrosas. Os apuesto a cambio un cristal luminoso si corréis contra mis monjes en sus saltarines. Si en contaba... Valoros, Valoros. ¡Basta con que nos digas dónde está la salida! ¡Cada monje a su lagarto! Vale, pues ahora nos toma carrera de saltarines. Vale, de carreras es la cosa, oye. Primero los artefactos, luego Cleaver a los saltarines. Se nos ha presentado aquí el monje, este Sim, que se llama. Ya lo conocimos un poco mejor. Que quiere ser cristal de eco oscuro, eh, majete. Pues venga, venga. A correr, a correr. No es muy difícil, ya que bueno, el saltarín va solo. Como veis, no hay que darle a... Al joystick casi para nada. A la velocidad se la coge el solo. Los demás también. Se puede volar y todo. Pero no os confiéis con eso de... Andar pegando a la gente, porque... Aunque no os puedan hacer nada, si pegáis a muchos... Seguidos, o pegáis a muchos en general... Os voy a poner misión fallida, eh. Cuidado con eso. Porque... bueno. Igual estáis ganando y de repente matáis a uno y... Ah, misión fallida. Jódete. Y eso jode, eh. Creo que ese me lo ha saltado. Ah, no. Menos mal. Anda, menos mal. Que si no... Bueno, cabré. Bueno, es el primer intento. Tampoco se iría para tanto, pero... Jodería, igualmente. Venga, monjes. Mira, ya me iba por delante a uno. Bueno, por uno no pasa nada. Ni por dos, ni por tres, ni por cuatro. Pero yo qué sé. Por diez o doce... Quién sabe. Ah, que vienen. Que vienen, que vienen, que vienen. No lo vais a conseguir. No. Por encima de mi cadáver, os lo aseguro. Venga. Jack, corre. Que está mucho cerca del final. Ahí está la meta. Jódete. Más rápido. Ah, sí. Ah, ¿no estáis escamados? Atrás, sucio animal. Bien, héroe. El cristal es tuyo. Hay de dos tipos, claro y oscuro. Combinados generan poderosas energías. Ten cuidado con ellos. Y si mueres, ten el detalle de devolverlos. No entran mis planes. ¿Por qué esa obsesión con la muerte? Por eso. La estrella del día se acerca y cada día brilla más. El día del juicio final se acerca. Vale, vale. Vale. Pues hemos reproducido un cristal de eco luminoso. Como bien dijo aquí nuestro querido Sim, que lo conocemos un poco mejor. Hay cristales de eco oscuro y de eco luminoso. Hay cuatro de cada. Tenemos ya uno de cada. Decada... Decada. Y bueno, pues eso. Si morimos, ya sabemos, hay que devolvérselos a Sim. Vale. Porque es un detalle. Ya que no nos lo deja... Así... Si morimos, pues tal. Y bueno, pues nada, yo me voy despidiendo, ya sé que la parte ha sido un poco corta, pero bueno, al principio van a ser un poco cortas, pero como siempre digo, pues dos misiones por vídeo yo creo que está bien, más que nada porque bueno, en el futuro habrá misiones más largas y todo eso, así que nada, pues en la siguiente parte nos toca volver al desierto con Cleaver, y bueno, pues lo que digo siempre, dale a me gusta, a niños favoritos, comenta si quieres decir algo, inscríbete, y ya no tengo nada más a comentar, voy a llegar hasta la puerta y lo dejo. Así que nada, un saludo a todos, y hasta la próxima.